por eso yo siempre lo he dicho tocar un tema muy importante es hacer un muy buen trabajo para que los clientes te refieran hasta la casa del vecino de la vecina en la que le remodelamos casa casi que completamente se la vamos a pintar por fuera también aquí nos habló a este cliente que los otros trabajadores que tenía aquí le dejaron mal el trabajo quería que le ayudáramos lo estábamos muy ocupados así que pusimos a esperar un par de días pero aquí estamos vamos a ponerle insolación a éste a esta pared vamos a poner su drywall le vamos a poner una mano de pasta en las uniones y dos manos de skin coat con el campan aquí está este hallway vamos a instalar tres puertas aquí los otros trabajadores que están aquí le dejaron mal el el framing se lo vamos a acomodar vamos a modificar para que entren bien las puertas las puertas que él compró hoy es el primer día que nosotros venimos aquí ahora es un un desastre está todo tirado todo desordenado todo sucio vamos a es un tema que no es muy importante pero si hay que resaltar lo siempre hay que trabajar limpio hay que ser lo mejor que se pueda en la limpieza en un trabajo porque eso habla muy bien de uno regresando a lo del trabajo vamos a poner dos manos de skin coat en las paredes porque aquí dejaron dejaron mal el campano y la pasta que ellos venían tirando vamos a reparar el drywall de alrededor de las ventanas y le vamos a poner su su madera y su marco alrededor para que quede bien bonito y le vamos a hacer una puerta un marco con madera para que se vea bien bonito y la puerta va a quedar libre o sea no va a haber puerta solo es un acceso y aquí está el baño más vean amigos al tratar de este tema yo no no critico a nadie simplemente pues si no te dedicas a hacer algo en específico si eres plomero y quieres hacer pintura aprende bien la de la pintura primero porque mira que como le dejaron no cubrieron rayo el mármol que le instalaron no le cubrieron nada y le dejaron todo sucio toda la línea de arriba está sucia esa es una el vídeo de aquí está manchado el tallo de arriba está todo manchado también las paredes todo manchado el suelo todo lleno de plástico todo lleno de pasta un desastre ahí en este baño pero nosotros vamos a a limpiar bien el tallo vamos a cubrir muy bien y vamos a ponerle sus dos manos de de skin coat con el campan para que este baño quede como nuevo bien bonito le vamos a poner su pieza de de play wood aquí y le vamos a le vamos a poner su su granito y le vamos a instalar todos los artefactos en el baño las manijas de la ducha le vamos a poner un zinc aquí también se lo vamos a instalar también le vamos a a poner piso de madera hardwood floor 500 pies de de piso de madera también se los vamos a instalar en este cuarto en este pasillo y en este cuarto también gracias a dios siempre sigue saliendo trabajito saludos amigos siempre hagan un muy buen trabajo para que los clientes los refieran y les salga más trabajo y para que el mismo cliente les siga llamando para darles más trabajo porque si como estas personas que estuvieron aquí de seguro no los van a volver a llamar ni los van a referir por el mal trabajo que hicieron